Cuasar TV, las noticias de Michoacán Revela el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, que el grupo de autodefensa de Buenavista Tomatlán estuvo infiltrado en la manifestación que realizó contra elementos de la Policía Municipal de Los Reyes y que concluyó con un ataque armado a civiles Pero el día de ayer, tal parece, no puedo precisarlo que es la presencia del grupo de autodefensa del municipio de Buenavista Tomatlán En entrevista, el mandatario dijo no querer especular sobre la labor itinerante que podría estar realizando el grupo de autodefensa de Buenavista en otros municipios pero descartó que con su actuar se haya salido de control de las autoridades Para Cuasar TV, Sandra Saenz Se registra en Michoacán tercer ataque a elementos de la Policía Federal en menos de cinco días El ataque de este martes se registró a la altura del kilómetro 265 de la autopista Siglo XXI en el tramo conocido como Puente Infiernillo Feliciano del municipio de Arteaga Los hechos se registraron poco antes de las 14 horas cuando patrullas de la Corporación Policial circularan por dicha rúa y desde un cerro sujetos desconocidos comenzaron a dispararles con rifles AK-47 y AR-15 Para Cuasar TV, Sandra Saenz Por segunda ocasión, en menos de cuatro días, sujetos armados emboscan a elementos de la Policía Federal Michoacán ahora el saldo fue de tres agentes lesionados Los hechos se registraron en el municipio de Alázaro Cárdenas sobre el kilómetro 27, sobre la carretera a Calpicán de Morelos-Caleta de Campos cuando un convoy de cinco camionetas de la Policía Federal realizaban un recorrido de vigilancia y fue atacado por varios sujetos armados Tras la agresión, los pistoleros huyeron sin que se conozca su paradero Este es el segundo ataque contra policías federales que se reporta durante los últimos cinco días en el municipio costero Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV La muerte de cinco personas en los Reyes Michoacán ayer lunes en un ataque perpetrado por un grupo armado es consecuencia de la inseguridad cotidiana que vive la entidad dijo el líder estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Porque el ataque no fue a las policías municipales El ataque no fue en contra del presidente municipal fue un ataque en contra de la sociedad civil Chávez Zavala reconoció avances en lo que hace al tránsito por vías públicas en la región pero señaló que la seguridad no se recupera Para Cuasar TV, Fátima Paz El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet Licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho Las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos Las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia Además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora Generosidad en su proceder Pidió el PAN en Michoacán al gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa a fin de garantizar que el mandatario interino, Jesús Reina García, pueda tomar decisiones Sería un acto de generosidad del gobernador constitucional para que deje que el gobernador interino pueda hacer y pueda gobernar de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su visión, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo con los ciudadanos Diputados y dirigente estatal de Acción Nacional Insistieron en que los resultados que genere este interinato deben ser sometidos a evaluación a fin de verificar la viabilidad de las acciones emprendidas Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV A dos días de la ratificación de Jesús Reina García como gobernador de Michoacán la dirigencia estatal del PRD pidió que se presente su agenda de trabajo esta misma semana Es urgente que dé a conocer una agenda social, política y económica en esta misma semana Víctor Manuel Báez, líder estatal del PRD dijo que es urgente contar con este documento a la brevedad Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV De enero a la fecha Michoacán ha colaborado en el protocolo de búsqueda de 7 alertas y 8 prealertas AMBER que se han emitido en diversos estados del país para localización de desaparecidos El 20 de junio del 2013 Michoacán y otros 7 estados se institucionalizaron oficialmente a este protocolo De enero a julio hemos colaborado en 15 asuntos son 15 asuntos los que se han dado a conocer son 8 prealertas 7 alertas AMBER Los estados con los que se ha estado colaborando principalmente en este asunto es Oaxaca, Colima, el Distrito Federal el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Guerrero Con la integración de este protocolo Michoacán, además de participar en la búsqueda de desaparecidos en otras entidades tiene la facultad de que en menos de 4 horas un menor de 18 años del que desconozca su paradero sea buscado intensamente Con información de Sandra Saenz Informa, Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán